ahí están cebando se trae las ves no? si, si, perfectamente malta al gacha, malta al gacha y saladita con los máximos así que normal que llegue el día que me demuestras coman pájaros lo que comen, están todo el año comiendo, pues cuando una roda ni no le vale de nada se comen a la lavanderas hola que se llevaba, acabo de coger es la más grande que hay ahí, esa que se ha salvado no es la más grande